Aquí es de José Fernández de Venezuela, Pastor Orlando, dice ¿Cómo se puede saber si un profeta es falso? Es una pregunta muy buena, muy poderosa. Hay mucha falsa profecía que parece buena. La Palabra de Dios nos da parámetros en el Antiguo Testamento, comenzando con Moisés, Deuteronomio 18. Hay varias vertientes ahí. Si la profecía se cumple, esa es una. El punto de destino más profundo para mí es, no es que la profecía se cumpla o no. Esperamos que se cumpla, ¿no? Si no se cumple es falsa. Pero déjenme darles un ejemplo. Alguien viene a esta persona que hace la pregunta, o a mí, a algunos de ustedes, y les dice, Dios me dijo que vas a tener, que Él quiere que tengas una casa. O te dice algo que tú sabes que solamente Dios sabe. Nadie, tú le has dicho nada acerca de lo que esta persona está mencionando. Puede ser un predicador, un maestro, en un ambiente de una iglesia. Y entonces, ¿cómo tú sabes si esa profecía es de Dios? Pudo haber sido adivinación. Lo que estoy tratando de decir es, lo más importante es que la persona siempre consulte con la palabra de Dios. A veces una persona puede decirnos algo que nadie sabe y no quiere decir que Dios mandó a esa persona. Puede ser el don que está fluyendo. Y esta persona tiene algún don de conocimiento, palabra de ciencia. Pero si la persona no te guía a una relación más profunda con Jesús, si no es algo que Dios puede confirmar en la palabra, o que tú puedas consultar con el pastor, es muy peligroso cuando alguien te dice algo que aparenta ser sobrenatural o se cumple. Más que eso, la palabra de Dios nos dice que la palabra profética más segura es la que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, yo cuento con Dios hablándome a mí, más que Dios tratando de hablarme a mí por otros profetas. Pero yo acepto que Dios habla a través de otros. Mucha gente está equivocada en ese sentido con las profecías. Es peligrosa, la profecía es peligrosa cuando uno tiene contexto escritural y el conocimiento de quien la recibe al respecto de cómo medir ese espíritu que está hablando. Pastor Juan Carlos. Primera de Corintios 14, 3, dice el que profetiza habla a los hombres para exhortación, para edificación y consolación. Creo que la profecía verdadera siempre irá en alguno de esos tres términos, edificar, exhortar y consolar. Y también hay que aceptar que hay algún grupo de nosotros, dentro de los evangélicos, que considera que los profetas ya no están. Entonces, para ellos, todo profeta es falso. O sea, ellos ya creen que ningún profeta de verdad existe. Pero los que, si aceptamos que hoy día Dios sigue levantando profetas, creo que, como bien lo dijo el Pastor Orlando, tiene que ir de acuerdo a la palabra y en estas tres direcciones, exhortación, consolación o edificación. Porque ese es el propósito de la profecía, es animar a la gente, guiar a la gente y traer una palabra de Dios para un momento puntual. Ahora, Pastor Alejandro, el hecho de que alguien profetice y la profecía no se cumpla, no lo hace al profeta falso, hace a la profecía equivocada o falsa. Porque, por ejemplo, el hecho de que un cristiano peque, no lo hace un cristiano falso, lo hace un cristiano pecador. Igual, lo puede hacer un profeta que a veces falla, ¿verdad? Porque somos humanos y podemos estar sintiendo algo y podemos sacarla del estadio, ¿verdad? Totalmente equivocados, pero no nos hace profetas falsos. Puede ser que fue una que falló de 80, ¿verdad? Pero, otra vez, lo que hace falso es la profecía, no al profeta como tal. Porque yo creo que la connotación de profetas falsos ya era gente malintencionada, gente con otras intenciones. Es más, declarando palabras que eran contrarias a las que ya Dios había declarado y entonces eso sí los hacía profetas falsos. Como el caso de Balak, digamos, Balak. Correcto. Sí, yo creo que eso es muy importante lo que estás diciendo, Jonás, que el hecho de que somos humanos y aunque el Espíritu Santo está con nosotros, estamos propensos a cometer errores y a ser influenciados por sentimientos, por emociones, por una serie de factores, en un ambiente de adoración profundo, donde hay un mover del Espíritu, el profeta puede sentir que está recibiendo una palabra de Dios y no necesariamente es así. Pero yo creo que ese señalamiento es muy importante, Jonás, el hecho de que no lo constituye un falso profeta o no lo hace un falso profeta de profesión, sino que igual cuando enseñamos y damos consejos los pastores o hagamos algunas, estamos dando una enseñanza en la iglesia, a veces nos equivocamos dando algún versículo bíblico, nos equivocamos transmitiendo un concepto por todo lo que está en medio, controlar al público, ver lo que está sucediendo en el auditorio, que la música, que la luz, que el micrófono, que esto y que lo otro, y a veces nos lleva a cometer errores, pero eso no nos hace falsos predicadores ni falsos consejeros. Entonces es importante hacer esa diferencia y como siempre, y lo hemos confirmado ya los tres o todos los que hemos participado en esta pregunta, pasarlo por el filtro de la palabra de Dios es esencial. Y si no se ajusta a esa palabra, hay que tener claramente que eso no viene del Señor. Yo sí tendría problema de que ese abuso de su naturaleza humana sea muy frecuente, ¿verdad? Porque yo entiendo como Natán, que no sea una profesión. Ajá, correcto. Como Natán, cuando David le dijo voy a hacer esto, Natán le dijo haz lo que está en tu corazón y después vino Dios y corrigió esa palabra. ¿Entiendes? Yo entiendo que un profeta en un momento puede hablar de su corazón y no de parte de Dios, pero que lo haga cada rato y ahí sí me preocupa, ¿verdad? Si es un profeta, no solamente equivocado, sino también es un profeta que se ha estado alejando quizás de la fuente de Dios y ahora está hablando de su propia... O los elementos que giran en torno a una palabra profética. Le pasó a Isaías que va y le dice a Ezequías lo que Dios le dijo y de pronto como que... Un cambio. Ezequías pide y toca el corazón de Dios. Le pasó a Jonás también. Jonás. Llega y le da la profecía. Yo pensé que era aquí. El pueblo se arrepiente y más bien Jonás termina enojado, ¿verdad? Pero yo sabía que si a ustedes lo trataban iba a tocar su misericordia. Pero, o sea, entonces, ¿qué pasa, digamos, a la exposición de la gente? Porque la gente dice, vea, Jonás dijo algo y no se cumplió. Jonás era un falso profeta, ¿no? Y no ven todos los elementos que están en medio también. Cierto. Bueno, aquí va, vamos. En el lenguaje popular costarricense diríamos que sería un profeta bateador. Sí, sí. Bueno, superpastor Alejandro, digamos, digamos por un momento que en tu iglesia va una persona que profetiza a un miembro. También tenemos que considerar el peligro de las consecuencias de que esa persona recibe la profecía. No fue a consultar contigo o con su pastor. Y, bueno, fue una falsa profecía. Digamos que el profeta por ese rol no es falso profeta, pero le pudo haber hecho tanto daño a esta persona que tomó una decisión o se dirigió a algún nivel en su vida diaria o se va de la iglesia. Esto es muy peligroso lo de la profecía. Yo, con eso de la profecía, soy muy quisquiñoso, como decimos en mi país. El profeta tiene que hacerse responsable de la administración de su don, ¿verdad? Y no puede estar a la libre profetizando cada vez que se le ocurra. Tiene que estar muy seguro que lo que le está dando esa palabra es el Espíritu de Dios y como cada uno de nosotros se hace responsable de lo que dice el profeta también, ¿verdad? Y sus consecuencias. Pero, pastor Alejandro, ¿a qué usted está diciendo eso? Entonces, el ministerio profético entendemos por la palabra que está activo todavía, pero entonces debe sujetarse ese ministerio dentro del contexto de la iglesia, sujetarse al pastor, saber que es un profeta maduro, que alguien está respaldándolo, que alguien le ha dado seguimiento, o sea, porque puede tener el don, pero tiene que ser como igual que un pastor. Tiene el don, tiene el llamado, pero tiene que ejercitarlo y crecer en la palabra también. Claro, tiene que estar, tiene que ser sabio a la hora de administrarlo porque tampoco es por la libre, no es un... Si, no es un profeta, no es un llanero solitario, no es un llanero solitario que anda por ahí. No, no, tiene que estar sujeto, si va a una congregación, obviamente, antes de profetizar y hacer uso de su don o de su ministerio, tiene que estar sujeto a la autoridad de ese lugar, ¿verdad? Y tiene que estar en orden con todo lo que está sucediendo porque si no, en el momento en que rompa ese desorden, ya vamos mal. Gracias.